La vida de Andrés García es seductora desde su primera fase. Leyenda viva del medio artístico hispanoamericano, es un hijo del mundo con denominación de origen exclusiva. García es García y su personaje real es el más apasionante de cuantos haya interpretado en sus más de 100 películas o célebres telenovelas. Nacido en República Dominicana, hijo de españoles exiliados, se hizo de la nada desde la pobreza de sus tiempos en México, de boxeador o lanchero hasta la cima. Nada de él es ordinario, e incluso ante la muerte a la que ha sorteado milagrosamente, se hizo famoso nadando entre tiburones asesinos en el mar. Impresionó a Jacques Cousteau. Tuve leucemia, sufrió de una picadura de alacrán, un accidente de helicóptero y un ciclón en alta mar. Fue víctima de dos intentos de asesinato y padeció cáncer de próstata. Es extremadamente hipertenso y estuvo al borde de morir desangrado tras reventarle una vena en la cabeza. Ha superado una larga adicción al tabaco, al alcohol, a la cocaína, una impotencia sexual causada por el tumor y ha ayudado a muchas personas a curarse del cáncer con su uña de gato. Nada en su vida tiene rutina, su forma de hablar, de caminar, de filosofar, de amar, de posicionarse ante la vida y principalmente ante las mujeres. Solo Andrés García debe tener más mujeres que yo, dijo Julio Iglesias alguna vez. Pero a decirle de su madre, él no es responsable. No, 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 es que no me gusta, simplemente no me gusta, porque se puede tener una novia de vez en cuando. De vez en cuando los hombres de ustedes son así, les gusta cambiar. Pero eso de, pero es que la cosa también, digo, las mujeres se ofrecen mucho. Y es su vida amorosa la que tiene un punto especial de atención. A decir de él, se ha acostado con más de 1,600 mujeres y solo se ha enamorado 8 o 9 de ellas. En el ámbito sexual, se ha referido a él mismo de la siguiente forma. Yo creo que en la cama siempre he sido un flojo. He sido sexualmente flojo, pero inquieto e innovador. Y probablemente algunas relaciones me han salido bien. He tenido como 8 o 9 amores en la vida. El amor es una reacción química. A veces es fingida, a veces es real. En mi caso, siempre inicia como una atracción sexual y luego es amor. Y luego sexo, amor y cariño. Pero algunas veces termina porque se convierte en algo incómodo. De esas 8 o 9 mujeres que ha comentado que se ha enamorado, no todos fueron romances sonados. De hecho, de los 16 hijos que se le atribuyen, él solo habla de tres. Andrés García Junior, Leonardo García y Andrea García. Quienes además han seguido los pasos de su padre en el mundo del espectáculo. De sus romances más sonados está su primer matrimonio, el cual ocurrió a los 7 días de haber conocido a Sandra Vale, una espectacular norteamericana que solo estaba de paso por Acapulco y a quien se llevó a vivir a su casa, con 5 mujeres que ya vivían con él. Aunque con ella no solo se casó, sino que además tuvo a sus dos primeros hijos, Andrés García Junior, El Oso y Leonardo García, y con quien siguió teniendo una gran relación después de su separación. Yo siempre digo a él y todo el mundo, o sea, no estoy hablando atrás de sus espaldas, que es el peor marido del mundo y lo mejor ex marido de mi amor. Su amor con Sonia Infante, el amor más intenso y sexual en la vida de los dos. Quizá no duró tanto tiempo como hubieran deseado los dos, pero el suficiente tiempo para que filmaran algunas películas juntos. Últimamente ha habido interesantes declaraciones al respecto, ya que reveló durante una entrevista haber tenido relaciones sexuales con la actriz Sonia Infante en plena filmación de la película Toña Machetes, asegurando que fue la química y pasión entre él y su compañera lo que causó que consumaran el acto sexual frente a las cámaras. Fue la cachondería del momento, era un amor muy pasional, y lo llevamos de la vida real a la pantalla y mezclamos los dos mundos, porque subió la temperatura, abundó. Su último amor, Margarita Portillo, con una larga relación que data desde el 2001, aunque pocos años de matrimonio a la fecha, lo ha acompañado en los últimos tiempos. ¿Y en qué momento me visualizaste como tu pareja? ¿O me llegaste a visualizar? ¿Cuánto tiempo te tomó para eso? No, 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 15 años. 15 años. Como 15 años. Andrés García, el consentido de Dios, uno de los hombres más bellos del escenario mexicano, un hombre amado intensamente por las mujeres. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios. Ocho millones de historias, viene la ciudad de Nueva York.